Ya Franky llegó, ya aquí se votó Ya Franky llegó, ya aquí se votó Para que bailen caballero, al golpe de mi tambor Tambor, tambor, tamborilero, que bueno está mi tambor ¡De mi tambor! ¡Celsa! Ya Franky llegó, ya aquí se votó Ya Franky llegó, ya aquí se votó ¡Celsa! Freddy Gabo en la trompeta Rubén Rivera en el piano Y qué lindo, y qué bonito, y qué típico Mi piano quiere tocar ¡Celsa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!